Con el alcalde encargado con motivo del contagio de la alcaldesa titular, Bogotá pelea contra el COVID en dos frentes. Por un lado, intenta con la colaboración de otras ciudades dar abasto en atención UCI y por el otro, acelera la carrera por la vacunación. Bogotá continúa su carrera por la inmunización de rebaño. Ayer se aplicaron más de 37 mil dosis de vacunas contra el COVID-19 en los puestos de vacunación de la capital. Ayer logramos aplicar más de 37 mil dosis de vacuna contra el COVID-19. Y es que ustedes saben que desde el día de ayer, además de no haber cerrado ninguno de nuestros puntos de vacunación, además de eso, insisto, abrimos siete puntos más en centros comerciales. Según cifras del Observatorio de Salud, al corte de ayer del millón 975 mil dosis entregadas en Bogotá, un millón 424 mil ya han sido aplicadas, de las cuales 912 mil 600 son primeras dosis y 512 mil 100 son segundas dosis. Esto para un avance de vacunación del 16,64% en busca de la inmunidad del 70% de la población de la ciudad. Según el alcalde encargado Alejandro Gómez, la meta es terminar la próxima semana la vacunación de mayores de 60 años primera dosis para iniciar un nuevo grupo etario. Tenemos que hacer todos los esfuerzos para ponernos al día con primeras y segundas dosis para personas de 60 y más años. El hecho de que logremos ponernos al día nos permitirá también que empecemos esta semana el siguiente grupo de edad, que sería de 50 a 59. En contraste con la vacunación, la capital continúa en alerta roja hospitalaria con un 95% de ocupación de camas UCI para atender pacientes COVID. Aunque de ayer a hoy el porcentaje bajó levemente, la situación continúa siendo crítica, mientras las cifras diarias presentan una leve disminución. Hoy Bogotá reportó 5.570 casos positivos y 87 muertes. La situación es difícil, la regulación de los pacientes demanda muchos esfuerzos por parte del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias y por supuesto por todos los equipos médico-asistenciales de la red, tanto privada como pública de la ciudad de Bogotá. En cuanto al estado de salud de la alcaldesa Claudia López y el secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez, diagnosticados positivos para COVID continúan en recuperación.